Hola que tal son el evlution y continuamos con el episodio anterior de infinite warfare a ver que es esto que hay algo, aquí hay algo, no, no, la guitarra ¿A dónde apuntamos Reyns? ¿Quién aquí? Señor, el almirante Reyns ha designado un objetivo principal cerca de Saturno El puente ha desencriptado información adicional sobre la flota SDF Hay nuevos blancos de oportunidad aire a aire Señor, las misiones designadas como ataques con Jackal son incursiones aire a aire ¿Aquí qué es? Para dar tiempo que la flota se reconstruya, necesitamos afectar a la capacidad de combate del CETF ¿Cuál es el objetivo? La luna de Saturno aloja una estación de servicio vital para el SDF Aterrizarán con un transporte fuera de su perímetro de patrulla Los Marines buscarán un lugar para enviar refuerzos Cuando hayan llegado las tropas, destruirán su torre de combustible principal El objetivo es la torre Afirmativo, el ataque mantendrá al enemigo a la defensiva y alejado de la tierra Capital, debo admitir que esta misión me da mucha envidia Si pudiérame uniría a ustedes Cambio y fuera Interruptor activado, adelante Alarmas de colisión activadas Más ricos en 3, 2, 1 ¡Evaluación! Mala, rescisión 86% ¿No puedes mantenerte, Gator? Estoy en ello El casco está mal ¿Nos convertiremos en vuelvo? 9 a 1 que no 10% que sí Espera a la entrada 3, 2, 1 Informe Margen de error, 5% Buen salto, capitán Bien hecho Mout, lleva al capitán al arsenal De acuerdo Hace 3 décadas que no pisamos titán, señor Es una prueba de fuego Destruir esa torre de combustible animará a la gente ¿A bordo o en casa? En los dos lugares Esperamos entendernos con las comunicaciones intermitentes Nos las arreglaremos Vamos por ellos, capitán Sígueme, señor Me corta Vamos, Bruno A 700 metros Seguir por encima a 900 Solo si vas a toda capacidad Capitán Estamos armando a la infantería para Titán Cubierta de vuelo en 5 minutos Sargento Sí Los dejaré con lo suyo Tengo que prepararles varias carabinas Gracias ¿Has estado en Titán? Sí ¿Por trabajo? No por familia Mi padre trabajó en los holoductos 30 años Se jubiló antes de la llegada del SDF Pues vamos a destruirlos Sin duda Lo tienen bien merecido ¿Cómo vamos a hacerlo? Operación conjunta Tú y yo ¿Entendido? Afirmativo Reconocimiento armado Equipo pequeño Vamos a invadir una zona excluida Sí Lo bueno de esa retícula Es que el SDF No pidió permiso en su momento Y nosotros no lo haremos ahora Mis Jacks ya están a la espera Haz lo que hiciste en el puerto de enlace Y ahora salimos de este lugar Es un orgullo poder ayudar El orgullo es una mierda absoluta, Reyes Asegúrate que lo primero sea la misión Recibido El credo de la armada menciona la palabra orgullo Usted ya lo sabe, ¿no, sargento? Yo sabía que había algo que no me gustaba de ustedes, cabrones Eso explica el uniforme blanco y los submarinos ¿Submarinos? Sí Solo la armada construiría un buque que se hunde Vamos a equiparnos y a dar con todo Sí, claro Capitán Sí Reyes, traya, Ethan Lo quiero en el equipo Se alegrará de saberlo Respeta muchísimo a los marines Bueno, como tiene que ser Orale, está padre Oh, por aquí Negativo, jefa No volverá a ocurrir Ah, justo los estaba buscando ¿Cómo vamos, jefa? El Reven 2 está en la puerta Mucho cuidado con el arrastre subsónico En la atmósfera de Titán ¿Quién va a pilotar el transporte? Para aterrizar no habrá problema Pero el viaje será movidito ¿Te mareas, sargento? Nunca Siempre hay una primera vez El transporte ¡A formar! ¡Vamos todos! ¡Preparados! ¿Está aquí? ¡No hay problema, sargento! ¡No hay daño en evacuar un poco de la fuerza! ¡Tenemos un buen asiento, capitán! ¡Lado izquierdo, número uno! ¡Tenemos un buen barrido a la nave de Popa Proa! ¡Barran todas las cubiertas de escaleras y pastillos! ¡Procedan de inmediato! ¡Miren Kevin! ¿Te equivocaste, hombre de metal? ¡Ey! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡El bot viene conmigo! ¡Ya nos vamos, ¿no? ¡Siéntate, soldado! ¡Sí, sargento! ¡Código uno, capitán! Permiso por el lanzamiento, Vox ¡Sí, señor! ¡Todos preparados! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Despejado! ¡Agárrense! ¡Aquí vienen! ¡En cuanto a Ethan, respondo personalmente por este cabrón metálico! ¡Es de los nuestros! ¡Ethan! ¡La política oficial de la armada en un tiroteo! ¡Enviar a los marines! ¡Eso iba por ti, capitán! ¡Estás bien, Cachivas! ¡Está un poco mareado! ¡Diez segundos para llegar! ¡Usen respiradores! ¡Brux! ¡Ocúpate de la puerta! ¡Órale, no se ve nada! ¡Que el objetivo quede claro! ¡Nos posaremos en la refinería para buscar una zona de aterrizaje del equipo de asalto! ¡Detentivo, despejado! ¡Sígueme! ¡Supongos en riesgo! ¡Vamos! ¡Ya puedes irte, Vox! ¡Detentivo! ¡Regreso con mamá! ¡Habez marcado! ¡Sabré dónde encontrar! ¿Alguien entendió eso? ¡Se reunirá con nosotros en la zona de aterrizaje! ¡Con este tiempo de mierda! ¡Las comunicaciones no van bien! ¡Si tuerces la vista, casi parece que estamos en casa! ¡Parece que no estaba tan mal! ¡Dice bien! ¡Basta con su padre! ¡Muy lejos de aquí! ¡El lugar no pasa por su mejor momento! ¡Eso está claro! ¡Tiene que hacer su padre, Cachivas! ¡Aganarse una vida mejor para él y para su familia! ¡Y sí! ¡El ser de flotación! ¡Ocateón! ¡Deja al sargento en paz, Ethan! ¡No, no! ¡Me importa, capitán! ¡Escucha! ¡Mi padre dio unos cuantos tiros! ¡Las 32 acurazadas! ¡Ah! ¡Victoria o muerte! ¡Sobrevivió a dos colisiones en la batalla de Reino! ¡De tal palo, tal astilla! ¡No te creas! ¡Las 32 era del ejército! ¡Intento no juzgarlo por eso! ¡No! ¡Toca! ¡No! ¡No! ¡Kh! ¿Qué es esto? Bebé, ¿por qué? Qué feo, el bebé, ¿o no? Atención, Capitán. Esperen. No voy a disparar. ¿Ves? Vamos a abrirnos, Capitán. Buen trabajo, Kashiba. Entendido. Quédate conmigo, Capitán. Por aquí. ¿Qué tienes, Kashiba? Un mega enemigo y un minuto. Recibido. Son guardias adentro. Este me ocupo yo. Por las cinturas. Uno más, bajada alejada. Paseos tenis. ¿Ordenes? Abatido. No. 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 Vuelvo con usted, Capitán. Nos encontraremos con Brute en Kashima más adelante. Varios enemigos en la ciudad. Todo despejado. Blancos abatidos. Vía libre. Gracias por la ayuda, compañero. Guardia dentro. Todo bien. Dos blancos adelante. Atento, Capitán. Todo va bien. Blancos abatidos. Vía libre. Más. Justo adelante. Discreción, Capitán. Lave de defensa enemiga. Agáchense. Aún no hay contacto. Este pan de setor. Cambio. Por aquí todo bien. Por aquí todo bien. Ha batido Un grupo constante, lanzamos a Graf, a mi señal ¡Vamos! Vamos a encontrar por el puesto ¡Dios! ¡Vamos por esta puerta, capital! ¡Oh, maldición! ¡Recibido, sargento! Por este lado, capitán Parece una buena zona de aterrizaje Hay lugar suficiente para descargar dos ravens Voy a avisar, Retribution aquí, Raider 1-1 Tengo la zona de aterrizaje y muchas contradefensas Solicito armamento pesado Recibido Cargamento aéreo en camino, Raider Hay que despejar la zona para nuestros pájaros Despliegue, Seria Fuego de discreción, apoyo Ahí hay una caja de bots buscadores Perfectos para una emboscada Otra vez Partido de la zona de aterrizaje Estaban contados ¡Fuego de los riesgos! Tengo la zona muñeca Eso puso Atención ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Recibilo! ¡Retul! ¡No intentes escaparse! ¡Cúbrame! ¡A los dos! ¿De dónde? ¡Me quedaré! ¡Cúbrame! ¡Gracias por el huevo! ¡Ey! ¡Cúbrame! ¡Ven esto! ¡Agrúpense aquí! Raider a principal, baliza colocada. Ya pueden aterrizar. ¿Me reciben? Recibidos. Jefe en camino. Llegada en tres segundos. ¡Aterrizaje en tres segundos! ¡Apártense de las balizas! ¡Los rives están bajando! ¡En cuanto esto esté despejado, subiremos a la torre de combustible! ¡Si detonamos esa torre de combustible, encenderse y quedará sin combustible! ¡Carajo, sí! ¡Esto es lo que me gusta! ¡No, muñejejeje! ¡Estamos luchando junto a él! ¡Argento! ¡El que no iba a pasar y sintió esto por el trindado! ¡Dijo que era un cero para el trindán! ¡Esta, ¿qué tenemos delante?! ¡Un tanque de combate C12! ¡Control de fuego manual! ¡Tonto! ¡Pero potente! ¡Seguro que está de nuestro lado! ¡Esperemos que sí! ¡Es como una versión más genial de Ethan! ¡Esto no tiene gracia! ¡Ah! ¡Buen lado! ¡Estación de servicio a medio kilómetro! ¡Sigan los vehículos blindados! ¡No se separen! ¡Equipo conmigo! ¿Entendido? ¡Dejado! ¡Tenemos una estación que tomar! ¡Por la puerta! ¡Manos a la obra! ¡Adelante! ¡No separen! Recuerden que ha habido incidentes con automatización de los C12 ¿Qué tipo de incidentes? Los datos indican que tienden a volverse contra sus compañeros de forma aleatoria en combate ¡Oh, mierda! ¿Es en serio? ¡No! ¡Cierra el pico, Ethan! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos cerca! ¡Otro carguero encima! ¡Este lugar tiene bastante tráfico! ¡Dobre! ¡A la izquierda! ¡Ese es nuestro plato! ¡Vamos a agruparnos en ese riesgo para observar el terreno! ¡Esperen aquí! ¡Agachados! ¡RUX! ¡El semen visual! ¡Múltiples patrullas por el perímetro! ¡La única entrada es la principal! ¡Entendido! ¡Los blindados ocuparán! ¡Y tal! ¿Cuál es el estado del C12? ¡Fuentes del C12 conectados a la computadora de mano del capitán! ¡Marca un blanco! ¡Dispare, señor! ¡Bien! ¡Y eso hubiera puerto! ¡Ay! ¡Muy! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Miniciones escasas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, mira! ¡Uy! ¡Uy!